Yo creo que tenemos que ir un día a la vez, un partido a la vez y no complicarnos más. Sabemos que son dos grandes series, un Mexicali muy mejorado, cambio de entrenador, cambio de jugadores, han encontrado el ritmo, vienen de ganar a Diablos, que es uno de los grandes clubes que hay este año y luego pues el deseado sobre todo por la afición, el derbi contra el Pones de Veracruz. Entonces vamos a intentar prepararnos, a recuperarnos de todas las dolencias que llevamos y afrontar ahora mismo la ventanilla de solo el primer día contra Mexicali y a partir de ahí a ver dónde nos lleva partido a partido. Hombre, yo pediría cuatro llenos, creo que es un momento clave de esta primera ronda para clasificar a la Copa, para coger la mejor posición, para instalarnos de forma definitiva en la parte noble de la competición y tenemos que sentir el nido. El equipo lleva mucha carga, el equipo tiene dolencias, el equipo no es un equipo de niños y este ritmo de competición nos afecta. Entonces ojalá sintamos el apoyo del nido, que creo que va a ser clave para conseguir o luchar por cada victoria de los próximos cuatro partidos aquí.